¡Hola viajeros! Me acaban de traer un desayuno delicioso para compartir con Mabel que es amiga mía desde hace ya bastantes años En dos segundos seguramente ya llega ¡Llegamos! ¡Eh! ¡Más! ¡Qué rico verte! Porque uno a las 9 de la mañana está así de bonito y tan arreglado Te vas quitando la ropa porque te tengo una bata divina que te vas a poner ¡Ya, mí! Estás muy, muy, muy a mi estilo ¡Empezamos! ¡Bienvenidas a Pillow Sessions! Esta mañana divina con una Barbie periodista que yo amo con mi corazón, Mabel Lara ¡Mira, te admiro mucho! Ay, no seas tan divina que le digas una amiga Pero yo eso ahora quiero Ese viaje tuyo en la vida es tan bello Es tan bendecido porque además tienes un amor hermoso Tienes un hijo que es un muñeco de chocolate Yo sí creo que he sido una bendecida A mí me ha ido súper bien Tengo una estrella o al menos me ha disfrutado el recorrido del camino, Pau Entonces como me disfruto cada momento, cada instante, para mí todo es triunfo, todo es ganancia Y eso me hace inmensamente feliz Me interesa saber algo ¿Tú crees que ser buena persona, que ir dando pasos seguros y no treparse, que no ser desesperado y respetar al otro vale la pena? Ese es el camino Las compensaciones son fantásticas, no pasar por encima de nadie, tu trabajo habla por ti solamente, la disciplina, el rigor, el éxito Es 80-90% de trabajo y un poquito de estrella y de luz, aunque yo he tenido mucha estrella Pero cuando tú eres coherente y consciente de los pasos y de lo que quieres para tu vida, la vida te va diciendo Dios premia a los valientes Y es así de siempre Mabel, el mundo de los viajes me arropa, sé que nos apasiona a las dos y ese es nuestro tema principal Cuando llegas a un hotel, ¿qué es lo primero que te fijas? Para mí el baño es vital y para mí que el baño esté limpio es suficiente Yo puedo quedarme en una cama Sí, sí, de acuerdo Sí, después del baño en la cama ¿Cómo se viaja con poquito plata y a dónde lo hiciste? San Francisco fue un viaje muy interesante porque me pedí supuestamente de mochilera ¿Cómo se viaja? Se viaja buscando los tiquetes con tiempo para que salgan más Clave Entonces eso sí es súper clave Hacen unas conexiones, pero aprovechan las conexiones Sí, se puede quedar en la ciudad donde hace la conexión, uno se baja Yo sí siento que lleva pocas cosas, muchas posibilidades, depende del clima Una maleta reducida es lo que más me cuesta No sé por qué siento que no, todo está cierto Juro, juro que es lo único que me cuesta Pero he aprendido viajando, entonces por ejemplo al principio quería traerles regalos a todo el mundo Y traerme en media ciudad Estás un día de tus vacaciones, de tu experiencia buscándole regalos a los demás Y es tu experiencia, yo creo que de los instantes más privados e íntimos que uno puede tener como ser humano Es la lectura y el viaje Un viaje es tu experiencia, tu fotografía de los ojos, tocar, probar, alimentarse Y bueno, todo eso es tu experiencia y con eso te lo va, nadie te lo va a quitar Con eso te vas a la tumba, te vas a morir con esa experiencia como lo hundimos No, 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 tengo el regalo Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Regalo! Mira, es una edición que hizo el New York Times Y dice 36 horas en América Latina y el Caribe Me lo he encontrado en los aeropuertos Y tiene varias ediciones Entonces dice New York Times 36 horas en Bangkok 36 horas en Amsterdam Es una nota Los viajes te han quitado prejuicios Todos los prejuicios que te puedas imaginar Hagamos un top 5 de los prejuicios que un viaje te quita Top número 5 Si tienes dinero te vistes bien, si no tienes dinero no te vistes bien Mentira Eso es totalmente falso Sí Todos en el mundo son tan cálidos como en América Latina, tal vez no Cuando estuve en Suecia me di cuenta que si alguna persona quiere tener algún contacto contigo El que sea te mira la cara, de resto no existes Eso es muy de nosotros Siempre hay que comer lo que nos dan en casa ¡Prueba! ¡Abre tu mente! ¡Ay no, a mí no me gustan los huevos revueltos! Pero si son en Tailandia los huevos revueltos con ajo y con mantequilla y con hormigas Son lo que son ¡Pruébalos! ¡Claro! Y no te gustó, pues no te gustó Pero ya los probaste Hay que irse con todo pago Todo pago y todo incluido Gracias, yo Haz tu plan, tú mismo Y en el top indiscutible, número uno de todos los tabús que te has quitado viajando Cuando tú sales al mundo te quitan todos esos esquemas Y es tan diversa la gente y es tan distinta Tiene tantas culturas que tú aprendes a respetar la diversidad Pregunta rápida, respuesta rápida ¿Qué te robas del hotel? Extremas de Madrid ¿Cuál es la peor experiencia que has tenido con el vecino en el avión? El charlatán ¡Ay, es hartísimo! ¿Un libro para hacerte un vuelo de 7 horas? Tomás González, la luz difícil Si vas a un viaje en el que mínimo estás 3 horas ¿Con quién te gustaría que te toque al lado para disfrutarte? Un amor plato ¿Cuál fue el lugar que rompiste el marrano y ahorraste, pediste un préstamo? O sea, dijiste yo tengo que ir y lo hiciste y lo tienes así como bombado en tu corazón Conoceros Cuba Conocer la timba cubana en cada uno de los puestecitos que te encuentras Tomarse la foto con la mujer del Habano Ir a la bodeguita que no es chévere Para mí no fue nada chévere ¿Sabes qué? Meterme por los barrios más pobres En donde la pobreza o la necesidad Y eso es una realidad Tiene un olor característico A mí me huele como pigles de olla pitadora Pero llegar hasta allí Sentarse en esos portillos Hablar con la gente Conectarse con el ciudadano Fue fantástico Fue mis primeras experiencias que las tengo ahí como en el sello Descubrí por fin el color de mi piel Y me la dijeron en Cuba No, ¿cuál es? Yo soy color java Voy a contarte una anécdota fantástica Cuéntame ya He estado hospedada en un hotel bellísimo Que siempre había querido ir hasta allá Me hospedé en el Hotel Nacional Y estaba en los jardines del Hotel Nacional Y entonces fui hacia la habitación Y cuando me iba de volver me dice el portero Ajá Niña, tú aquí no puedes entrar Y yo, ¿por qué? Si acabo de salir, señor Tú aquí no puedes entrar Tú sabes que aquí tu trabajo no, 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 no puedes entrar Tú sabes que tu trabajo lo tienes que hacer afuera Tú sabes, ella fue la policía y yo ¡Ay, no! Es que me estaba diciendo Obvio que eras una prostituta Pero es una prostituta ¡Ay, no! Si tuvieras una suite así como esta, la del W Que es divina y que además lo inspira a uno a hacer diferentes cosas ¿A quiénes invitas como para tener clara la elección presidencial de Colombia 2018? Puede ser un Héctor Riveros Es analista, es consultor, escribe en la silla vacía Gustavo Gómez es periodista, muy bien informado César Gaviria Un Felipe Zuleta, periodista también Una Paola Valle Gracias, gracias, yo te traigo la música Un lugar, un destino en Colombia que hayas descubierto y te parezca que es un tesoro para que la gente te oscura Su geografía es preciosa, su gastronomía es la langosta que acaban de cogerte los signos del plato a precios normales como pueden encontrar el Pacífico colombiano Yo creo que es uno de los destinos que por fortuna todavía puedes disfrutar desde el silencio Si quieres conocer la gastronomía más exquisita del Pacífico Sur colombiano, vete a Guapi Cocinar con las guapireñas que te metan a sus cocinas, que te den jaiva recién capturada Me va a ver Eso es una delicia Siempre es una delicia hablar con alguien que conoce, que ha caminado esos lugares ¿Un destino que no hemos hablado tú y yo que amamos? ¿Cuál es? Nuevo yo ¡Sí! Vamos de Nueva York, o sea, uno volvería mil veces Porque sabes, en Nueva York, si te tienen muchas sínfulas ante la vida, vete a Nueva York Que allá te bajan todos, mi mamita, si tiene ego, vaya que allá te bajan Si te sientes muy importante en la vida de tu paisito, pasa por la finta de venida a Nueva York O pasa hasta acá a Nueva York, uno más de este mundo ¿Cuál es tu próximo destino? Marruecos Si te gustó este video, compártelo, dale like, déjame tus comentarios, suscríbete a mi canal Y te mando mil besos, viajeros divinos ¡Besos, viajes, viajes! ¡Gracias! ¡Besos, viajes! ¡Besos, viajes! ¡Besos, viajes! Gracias.